Hola amigos de MUE, bienvenidos una vez más a esta sección de videos. Mi nombre es Miche Ray y hoy estoy nuevamente con Carlos Donoso. Estamos aquí para grabar la segunda parte del Neurology Smackdown dentro de Take Home MUE, ya que la verdad que nos quedó demasiado largo porque eran muchas cosas buenas esa mañana y no queríamos primero aburrirlos con un video tan largo, pero tampoco queríamos dejar de compartir estos contenidos con ustedes. Exactamente, esta es la segunda parte del Neurology Smackdown lleno de cosas interesantísimas, por lo tanto no dejen de verlo. Si no vieron la primera parte, vean la primera parte y luego vean esta. Saludos. Saludos, vamos a comenzar. El Dr. Suadron nos dio una presentación maravillosa, tan buena como otras veces nos ha dado en Chile y otras veces ha dado aquí en Essentials. Me pareció que lo que me encantó fue que se habían extendido un poco en las otras presentaciones, por lo tanto lo resumió y lo resumió de forma abierta. Me gustó mucho. Bueno, básicamente el Dr. Suadron nos habla de, nos comentó lo mismo que ya sabemos. Primero, determinar si es vértigo o no es vértigo, claramente. Luego, incluir los criterios que también ya conocemos de la temporalidad, si esto es de inicio agudo o si es de inicio gradual, que son todos conceptos que ya manejamos. Y finalmente, si es aislado o no aislado. ¿A qué se refiere en eso? Las 5Ds. Exactamente. El vértigo, desgraciadamente, entra en un saco muy grande, que es el mareo. Así es. Y el mareo puede ser muchas cosas. Y no hay definición. O sea, si quieres que te dé una definición, una diferencia entre vértigo y mareo, lo único es sensación de movimiento. Y nuestros pacientes se equivocan y no son capaces de hacer una distinción al rato. Por lo tanto, si decidiste que este paciente tiene vértigo, y con lo que él refiere con mareo es vértigo, lo primero que tienes que avanzar es en las otras dos preguntas. Temporalidad y la 5D. ¿Y por qué la 5D? La 5D porque justamente el octavo par, que es el que nos produciría el vértigo central, está en estrecha relación con muchas otras estructuras. Por lo tanto, si es que el paciente tiene cualquiera de las... O sea, si es que se afecta este octavo par, se va a afectar cualquiera de las otras estructuras por contiguidad. Exacto. Y... Ahora, es importante tener en cuenta, que también nos dijo el Dr. Suadron, que con estas cosas, nosotros somos bastante buenos para identificar los vértigos. O sea, en general, ¿perdemos cuánto? ¿Y cuál es nuestro susto? Es perder un accidente cerebrovascular. Y perdemos uno en 500, exactamente. No más que eso, uno en 500. Ahora, ¿qué significa que...? Podemos... Pero ese uno en 500 tiene un pic de accidente cerebrovascular a los 30 días que podemos mejorar y podemos convertirlo en uno en mil. Y no solo. Si ustedes me dan a elegir entre tener un accidente vascular de territorio anterior y de territorio posterior, yo pido el de territorio anterior. ¿Por qué? Porque en el territorio posterior no tengo espacio. Por lo tanto, el outcome va a ser peor. Ah, sí. Entonces, resumiendo. Somos buenos con estas herramientas, decidiendo si es vértigo, la temporalidad y la 5Ds. Pero el Dr. Suadron nos recomienda algunas cosas más. Una, que el paciente tenga... sea capaz de caminar. Aunque no... Esto no quiere decir que sea capaz de caminar bien, aunque sea firmándose la pared u otra. Pero si tiene un accidente cerebral, de cerebelo, el paciente no va a ser capaz de integrar todas sus funciones y caminar. ¿Y lo otro? Otra cosa que nos comentó y que me parece bien interesante. O sea, si el paciente te dice, doctor, de inmediato comencé con los síntomas. Como un rayo. A mí me enseñaron el pregrado, que eso era bastante periférico, ¿verdad? Es lo clásico que dicen en el pregrado, pero la verdad es que eso no tiene buena especificidad para nada. O sea, puede ser cere... puede ser... eso puede ser un tíada de cerebelo, puede ser un infarto de fosa posterior, puede ser cualquier cosa. Entonces viene el hint. Entonces, resumiendo. Decidimos que es vértigo, vemos que tenga las 5Ds, que tenga la temporalidad y que pueda caminar. Y finalmente agregamos el hint. Ah, nos falta una cosa. Que el nystagmus, si está presente, no sea un nystagmus vertical. Ah, por supuesto. Eso es parte del examen neurológico. Vertical. No, pero si está... igual que caminar. Que el nystagmus no sea vertical. Si es vertical, es central. Y se acabó. Exactamente. Y está el hint. El hint que... ¿Cuál es la gracia del hint, Michel? Oh, la gracia del hint es que si está positivo, estamos salvados. Tiene... o sea, podemos hacer un rule-out de... o sea, ah, claro. El hint... podemos hacer un rule-out de vértigo central. El hint significa HI, de Head Impulse, y TS, de Test of Skew. Y el n, del central de estatmus. O sea, si es normal, es central. Ah, así es. O es probable que pueda ser central. ¿Qué cosa es el Impulse? No vamos a explicarla mucho. Es una prueba donde ve el reflejo vestíbulo cocleado. O sea, básicamente, bien resumido, uno le mueve la cabeza al paciente. Si el paciente mantiene su vista fija en ti, está normal. Normal. Por lo tanto, es malo. Normal es malo. Y el Test of Skew. ¿Y por qué normal es malo? Porque la patología vestibular te produce que esté normal. O sea, la patología periférica hace que esté normal. Porque si está afectada la periferia, ese es el reflejo del que se abone. Así es. Por lo tanto, significa que es periférico. Así es. ¿Y el Test of Skew? Lo que hacemos es ocluir un ojo y buscar... Mirando a nuestro paciente, le tapamos un ojo con nuestra mano y lo destapamos. Exactamente. Y lo que buscamos es una desviación de la mirada hacia arriba. Cualquier movimiento en horizontal es positivo y es malo. ¿Y es positivo? Malo. Bien. Bueno, Billy habló de la parálisis de Bell. Así que háblanos un poquitito más tú de esto. Bueno, la verdad es que dentro de esto, Billy nos habló de la generalidad de la parálisis de Bell. La verdad, y nos dijo varias cosas interesantes. Pero esta charla en particular no sé si tiene mucha utilidad clínica porque básicamente nos desarmó la parálisis de Bell. Habló de que claramente la parálisis de Bell clásica es la que nosotros diagnosticamos siempre y perfecto, ningún problema. Pero nos dijo más allá de eso. Muchas veces, cosas que no son la parálisis de Bell clásica, la mayoría de las veces siguen siendo parálisis de Bell. Por ejemplo, que no siempre, cuando está recién partiendo la parálisis de Bell, no incluye la frente muchas veces. Hasta un 20% de las parálisis de Bell normales tienen compromisos sensitivos. ¿Qué significa esto? ¿No? Que tengan compromisos sensitivos. Que pueden doler. Exacto, el paciente ahí dice que ese es nuestro factor de alarma, llamemos al neurólogo. Exactamente. Ahora, no sé qué tanta utilidad tiene esto porque vamos a seguir haciéndolo, sigue siendo un factor de alarma para nosotros. Pero tenemos que saber que aún así puede ser una parálisis de Bell. Lo mismo que puede tener tinnitus, puede tener la enfermedad de Lyme, también puede producir parálisis bilateral, etc. Y los errores que cometemos, acordarnos siempre del Ramsey Hunt, o sea, mírale el oído a tu paciente. Así es. Entonces, descarta siempre una lección central. Siempre, siempre, por supuesto, tienes que acordarte de la anatomía, de la fisiología. Hacer el examen, hacer bien nuestro examen neurológico. Neurológico. Acuérdate cada vez que lo mandes a la casa de los ojos. O sea, muchas veces damos esteroide, otras veces damos aciclovir y nos peleamos con la evidencia. Pero nadie se acuerda de darle las lágrimas artificial o el gel artificial. Y decirle que se ponga un parche en el ojo durante la noche. Y después el paciente termina con una erosión corneal. Por lo tanto, esto es un error frecuente. Acordar de seguirle a los pacientes, referir a estos pacientes porque te puedes equivocar. Y sobre todo porque la lesión puede permanecer más tiempo de lo pensado. Por lo tanto, estos pacientes deberían estar en un seguimiento con un neurológico o quizás con un kinesiólogo que los ayude a recuperar su función. Acuérdate que los esteroides son buenos, han demostrado que tienen utilidad, pero existe un grupo de pacientes en lo cual no vas a darlos. Claramente. Inmunoseprimidos, diabéticos, podríamos tener algún conflicto ahí. Educación. Esto es súper importante y lo vamos a repetir mucho. Hay que comunicarle al paciente qué cosa es la enfermedad, en qué consiste y cuánto va a durar para que sea capaz de discernir entre síntomas de alarma y los que no son. Y bueno, gracias a Dios nosotros no tenemos mucha enfermedad de Lyme. Así es. Pero acordarse que uno de los diferenciales de la parálisis de BEL es la enfermedad de Lyme. Bueno, esto vamos a hacerlo muy rápido. Saltarse la pele. No, se acabó. Claramente, estamos listos. Ya. Básicamente es la Thunderclapheadic o la cefalea ictal. Nos podemos saltar la pulsión lumbar o no, ya que la pulsión lumbar es el gold standard diagnóstico. La verdad es que, en general, no. Salvo. Perry. Exactamente. Replicar los estudios de Perry del 2011. Pero, ¿qué quiere decir replicar los estudios de Perry del 2011? Tener un TAC en tu institución de 128 cortes o más. Tener un neuroradiólogo las 24 horas que te informe. Exactamente. Y que tu paciente con cefalea ictal haya llegado dentro de las primeras 6 horas. Este sería el único caso que tal vez nos podríamos saltar la PL, que es un procedimiento bastante simple, con poco efecto adverso, y capaz de detectar una cefalea ictal producida por una hemorragia intracariana. ¿Y cuál es el...? ¿Qué pasa si es que no detectamos esta cefalea ictal y el paciente lo mandamos a la casa y reconsulta nuevamente? La mortalidad de estos pacientes, pero simplemente... Se triplica. Se triplica, el triple. Y, además de esto, la PL es un procedimiento básico de escuelas de medicina que todos debemos saber hacer. Absolutamente. Por lo tanto, saltarse la PL, no. ¡No! Bien, caímos en la sección del Dr. Weingart, donde, como todos saben, se dedica al paciente neurocrítico, o sea, al paciente crítico, y en esta sección vamos a hablar del paciente neurocrítico, y él habló del Brain Code. Claro, y sus recomendaciones para manejar, en general, las presiones intracranianas en el paciente neurocrítico. La primera pregunta que hizo, que me pareció bien interesante, es, ¿pero cuántos de ustedes tienen alguien que le venga a instalar al servicio de urgencia un captor de PIC? Por lo tanto, ¿cómo ustedes pueden saber? Yo tampoco. ¿Cómo pueden saber que los pacientes tienen la presión intracranianera? Y hace rato, que vienen circulando artículos, Carlos, y me parecen súper interesantes, acerca de medir el nervio órtico con ultrasonido al lado de la cama del paciente. Absolutamente. Y es bastante fácil. Uno le pone un poco de gel, que cierra el rojo al paciente, o se lo deja cerrado, un poco de gel, pone el proof de ultrasonido, y hace una medición lineal. En trauma, tiene una sensibilidad especificidad por encima del 90%. Así es. Ahora, el Dr. Weingart aportó algo que me pareció bien interesante. ¿Puedes hacer lo mismo con el TAC? Cuando tenemos signos sutiles, cuando el paciente claramente, no es esto, no es el escáner del paciente que se está arneando, porque ese es evidente. Pero si no, este paciente que se ve un poco apretado, y podemos ver ahí el nervio óptico y hacer la misma medición. Por supuesto, si la línea media está 5 centímetros a la derecha, me parece que no vale la pena hacer esto. Bueno, el Dr. Weingart estratificó el cuidado de estos pacientes en 4 niveles, empezando por el nivel 0. Exactamente. Y el nivel 0 es el básico, es el que le vamos a dar a todos. ¿Y qué consiste? Consiste en los cuidados neurocríticos básicos, mantener la cabeza levantada, 35-40 grados, línea media. Acuérdense de la línea media, nadie se acuerda de las yugulares. Así es, si el paciente tiene el cuello chueco para la derecha, para la izquierda, disminuye su retorno venoso, por lo tanto, tenemos un aumento de la pica. Mantener temperatura normal, importantísimo. Muy importante. La fiebre mata a estos pacientes. De todas maneras, el Dr. Malón hablaba de que si el paciente le sube la temperatura, es como tomar un bate y darle la cabeza. Y volver a darle, exactamente. Controlar las presiones. Por supuesto, mantener una buena presión. Y incluso aquí, las presiones y el objetivo de presiones, a diferencia de otros pacientes traumatizados, son un poco más altas, ya que se recomiendan PAM de 80 a 100. Exacto. Con el objetivo de mantener una buena presión cerebral. Mantener, o sea, el CO2 dentro de valores normales, incluso un poquito más alto, él decía que podían... Muy importante con esto es tener en cuenta que cuando usamos camnografía para mantener el límite de los... Uno, con la camnografía, uno apunta a tenerlo entre... Alrededor de los 38, 40. Pero cuando usamos... Si el paciente está en más y vamos bajando, la camnografía me dice el límite inferior al que está. Si mi camnografía me dice 38, significa que yo no tengo menos de 38. Pero sí puedo tener más en mi camnografía. Exacto. Por problema de perfusión. Por lo tanto, una vez que llegamos a mi objetivo, ¿qué debo hacer? Tomar unos gases. Exactamente. Por lo tanto, en Tidal no sirve, sí sirve, pero tienes que saber cuánto sirve, como en todas las herramientas que tenemos. Así es. Por lo tanto, sirve para saber cuál es tu valor mínimo, pero de ahí hacia arriba puede ser cualquiera. Exacto. Es desconocido. Entonces lo usamos para llegar a nuestro tratamiento y una vez que llegamos al objetivo, lo confirmamos. Con gases. Alteriones o no son los que te gustan. Por supuesto. Y claramente el control del dolor. Por favor. Buena sedación, buena sedoanalgesia. Básico. No usemos, como siempre y como dijo Weingart, no usemos la adrenería del dolor como vaso activo. Así es. Bien. Nivel 1. El nivel 1 es estos pacientes que hiciste todo lo que tenías que hacer al principio, todas las medidas de neuroprotección, y volviste a colocar tu probe en el ojo y te diste cuenta que sigue en la misma medida o que el paciente incluso clínicamente no se ve bien. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Medidas para disminuir la presión intracadenda. Solución salina, hipertónica, la primera opción. ¿Por qué? Primero, porque es muy fácil de hacer. Es bonita, actúa inmediatamente. Así es. Y tiene pocos efectos adversos. Muy pocos efectos adversos. Segundo, me llama la atención el bicarbonato. Y eso claramente tiene relación con que el bicarbonato al 1 molar tiene el mismo efecto hipertónico que puede tener la solución salina hipertónica. Exactamente. Entonces, si es que no tenemos una solución salina hipertónica, podemos usar bicarbonato al 1 molar como para reemplazar esto. Y el manitor está puesto en rojo porque el doctor Wenger decide incluso que él lo estaba eliminando de su práctica. Primero porque es un diurético. Acordarse que es un diurético osmótico. Por lo tanto, a estos pacientes le colocas el manitor y si te vas, estos pacientes pueden bajar la presión. Pueden ponerse a orinar hasta el coterza. Exactamente. Y acordarse, por supuesto, que la presión de perfusión cerebral es la pan versus la pica. Por lo tanto, esto puede alterar el resultado de nuestro paciente. De hecho, yo estoy bastante de acuerdo viendo todos los estudios y la literatura de los últimos años. Nos muestra que la solución salina hipertónica y el manitor son equivalentes para bajar la presión. Y uno puede usar bolos. Por lo tanto, si necesitas más bolos, puedes usar más bolos. Si no te ha respondido lo suficiente, vuelves a usar bolos de solución salina hipertónica. No tienes para qué usar manitor en concordancia. Y toda la literatura nos dice que tiene menos efectos adversos. Por lo tanto, si tengo ambas, no voy a usar el manitor. Pero además, si lo has usado alguna vez, lo vas a recordar porque el efecto es inmediato y funciona. Sí, pero la solución salina hipertónica también. Eso es de lo que estoy hablando. La solución salina hipertónica, no el manitor. Perdón. Bueno, seguimos avanzando y nuestro paciente no mejora. Caemos en el nivel 2. Ya este paciente tiene que estar sedado e intuado. Exactamente. Y sedado, intuado, sin dolor. Exacto. Y con presiones óptimas. ¿Qué significa la presión de perfusión cerebral? Que tenemos que estar pensando de que si no podremos mantener buenas presiones arteriales, tenemos que usar vasoactivos. Así es. Bueno, seguimos y, o sea, ¿qué recomienda el Dr. Wengham para sedar a estos pacientes? El paciente neurocrítico. El Propofol y, o sea, por supuesto la neurocrítica fina como vasoactivo, pero también recordar no solo el Propofol, sino un analgésico. Así es. El fentanil como segunda dosis. Él hablaba de que a él le gustan estos pacientes, y tiene mucha lógica lo que plantea, que estén bien sedados. Y que a veces le dicen no, porque es que si lo sedas mucho la presión baja. Quiere decir, entonces, ¿estoy usando el dolor o la agitación como vasoactivo? No, si le baja la presión, tengo la nanorepiriofrina por otro lado. No escatimar en sedación y analgesia por presión cuando tienes un vasoactivo que te puede hacer ese trabajo. Absolutamente de acuerdo. Bueno, y no obstante, hiciste todo, intubaste a tu paciente, mantienes una buena perfusión, pero tu paciente sigue mejorando. Y es el nivel 3. Donde él dice, lo primero que tienen que hacer es ver qué está pasando. Algo distinto ha sucedido dentro de ese cerebro. Por lo tanto, ve y llévalo a tac. Vuelve a hacer un tac. O sea, si no ha respondido a todo lo que estamos haciendo, la cosa va empeorando probablemente. Busca tu amigo el neurocirujano, porque es probable que tenga mucho que ver en esto. Y que tenga que hacer la resolución definitiva. Y aquí también nos habla de algunas cosas que son controversiales. El enfría a tu paciente, claramente tenemos bastante controversia. La hipotermia puede bajar la presión intracraniana, pero definitivamente ningún estudio ha logrado demostrar algún beneficio en morbi-mortalidad. Por lo tanto, es una medida de salvataje. Y mucho cuidado, porque cuando más encima estamos llevando a nuestro paciente hipotermia, tiene alta probabilidad de hacer calofríos. Y los calofríos aumentan la osteosupresión intracraniana, y puede ser la gota que realza el vaso para que se produzca una ignición. Enfríar un paciente no solamente bajarle la temperatura. Enfríar un paciente tienes que tener en cuenta las medidas que ha evocado. Muchas veces tienes que relajarlo. El corazón no le gusta el frío. Por lo tanto, te va a hacer arritmias. Intuado, paralizado, con control monitorizado, etc. Con una sedación profunda, con analgesia. Porque el cuerpo responde. El cuerpo no le gusta enfriarse. De hecho, no está programado para eso. Entonces, como vuelvo a decir, es mi opinión, aunque la recomiende el Dr. Weingart, esto es una medida de salvataje. Y además de esto, recuerda que no haces nada con enfriar a tu paciente si la persona que lo va a entregar, porque este no es un paciente para urgencias, este es un paciente que va a ir a la UCI, no tiene experiencia en el manejo de un paciente hipotérmico. Absolutamente. Ese paciente, si es que tienes un centro que no tiene experiencia en hipotermia, el paciente va a andar mal, va a hacer sepsis, se va a infectar, va a aspirar, va a aumentar su tasa y su manejo va a ser desastroso. Por lo tanto, no hagas cosas que no tienen ningún sentido. El pentobarbital lo plantea con la lógica de tratar de la actividad cerebral, o sea, mantener... Al disminuir la actividad cerebral podríamos disminuir un poquito más la PIC. Y la hiperventilación que está en rojo, porque la hiperventilación hace mucho tiempo ya que todos sabemos que la hiperventilación mata, y sobre todo mata porque es cierto que disminuye la presión de perfusión cerebral en un corto periodo de tiempo. Exactamente. Pero aumenta la isquemia porque produce vasoconstricción. O sea, disminuir la hiperventilación que tiene por un periodo de tiempo puede disminuir la PIC, pero producir dentro de las horas siguientes, producir alto nivel de isquemia e incluso producir más edema cerebral posteriormente a eso. Por lo tanto, es una medida para disminuir la PIC por un corto periodo, una medida puente de salvataje mientras estoy en mi urgencia y me están preparando mi pabellón y va a estar dentro de los próximos 30 minutos. Exactamente. O sea, si mi paciente no va a ir a pabellón... Jamás. Jamás. Bueno, esto fue la primera sección. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Esperamos verlo en los siguientes episodios de nuestros Take Home Points of Emergency Medicine.